Música Y junto al maíz están los jóvenes, estamos las mujeres, estamos los hombres, pero sobre todo están las campesinas y los campesinos de este país que hicieron posible ese milagro que es hoy el maíz, un regalo de México al mundo que sabemos que es lo que Monsanto está anhelando, apropiarse del cereal que hoy es el más importante del mundo, el que puede contener contra el cambio climático, pero sabemos que este gobierno como ruido con el gobierno del Distrito Federal, o la hoy llamada Ciudad de México, están trabajando solo a favor de las empresas transnacionales, hoy aquí los vemos como nos están exponiendo a los coches, pero estamos parados hoy aquí frente a la PGR, frente a los compañeros de Ayotzinapa, porque sabemos que la lucha de Ayotzinapa es nuestra lucha, por eso es tan importante que no solo tengamos presente que es el maíz a lo que defendemos, defendemos un modo de producción campesina que este gobierno desde Salinas de Bortari ha pretendido acabar con él. El agrosidio que han hecho estos gobiernos en estos años nos han llevado a esta última consecuencia que es la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzinapa. Acabar con la normal rural de Ayotzinapa es parte de acabar con ese medio de producción campesino. ¿Y por qué quieren acabar con nuestros campesinos? Quieren acabar con ellos para apropiarse de toda la riqueza que hay en su territorio. El agua, los bosques, los minerales, el oro, la plata y finalmente el maíz, los recursos genéticos, hoy el gobierno está empujando el protocolo de Nagoya que se va a discutir en Cancún, en esa misma tierra donde se arrasan los manglares para los grandes hoteles, ahí se va a discutir cómo se apropian de esto que son los recursos genéticos y eso es lo que quieren apropiarse con nuestro maíz. Por eso es muy importante que estemos atentos, que sigamos apoyando a Ayotzinapa, Ayotzinapa está en nuestro corazón porque eso ha sido el símbolo de este agrosidio de estos gobiernos y no podemos soportarlo. Son los jóvenes del campo queriendo ser maestros, queriendo seguir siendo campesinos que el gobierno asesina. Por eso hoy estamos aquí y nos hacemos esta parada y queremos decirles que estamos con ustedes, con los familiares de Ayotzinapa y que no vamos a descansar hasta que aparezcan. Que si bien han corrido al grupo de estudios especiales, sabemos que hay muchos responsables y que están aquí mismo en la PGR. Por eso hoy, una vez más, vamos a renombrar a nuestros queridos 43. Por eso hoy, una vez más, vamos a renombrar a nuestros queridos 3. ¡Solmes de raíz, hermanos, vamos a renombrar a nuestros queridos 3. ¡No se dejen someter! ¡Multiva! 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 de esos que han querido todo el tiempo adueñarse y pasar por encima.